¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Muy buenas! Deathpix en el aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo, al primer vídeo del canal de Afterbirth Plus Y si no lo sabéis, esto estoy grabándolo como acabo de llegar a mi casa y acaban de sacar el mod Pero es que he estado 3 horas y media casi en casa de L Haciendo un directo para que saliese Afterbirth Plus Que ya se supone que saliera a las 6 horas española Se ha retrasado a las 9 y al final desde las 9 lo han retrasado Y ha salido a las 12 y media de la noche, hora española Y ya me he tenido que ir y no he podido jugar en directo Y ahora voy a jugar mi primera partida por fin de Biden, es que ni lo he abierto ¿Se ha instalado? Sí, se ha instalado Yo le he dado a comprar, he hecho así ¿Dónde está mi cartera? Edmund, please, que hijo de puta que me has troleado pero te quiero igual A ver, y ahora os explico cosas que han pasado Un segundo, mi cartera Quieta ahí He hecho, me cago en la, me cago en la, me cago en la que no puedo sacarla Vale, yo he cogido, vale, yo he cogido y he hecho ¡Pem! Y le he tirado así la, la cartera a la pantalla Y ha servido y ha salido El caso es que he estado en directo Y ahora estoy muy contento, ¿vale? Pero me gusta estar así de contento Me gusta haberme animado un poco Voy a coger el mando, que no lo tengo cogido Tengo, tengo la cama llena de mierda, ¿vale? Lo siento Os jodéis Es mi cuarto y lo mismo como quieras Uy, vaya hostia, he pegado eso Que el caso es que Me he frustrado un poco Porque Alex el capo y Rich y tal Ya, como era youtuber más grande Se habían puesto en contacto con los desarrolladores Y le han dado claves antes Pero el problema es que yo también he estado pidiendo Y vosotros lo habéis portado súper bien Habéis estado espameando un montón Eso no es portarse bien del todo, ¿no? Pero habéis apoyado mucho He conseguido el tuit con más retuits que he tenido jamás Que ha tenido No sé si ha llegado a 100 retuits Y 300 y pico likes Que es una puta locura Y ni una respuesta Ni nada por parte de Edmund Ni Tyron, ni nada Sin embargo a Alex el capo le cogieron Y le dieron Le dieron su clave Y le dieron más ¿Vale? Para que la sortease Y me molestó No debería molestarme Porque eso es algo que pasa Y es normal Él se ha ganado ese respeto Se ha ganado esa influencia Y la puede disfrutar como quiera Pero personalmente A mí no podía evitar Que molestase Que yo haya estado día Contra día con Isaac Y me haya un poco el directo Pero aún así el directo fue genial Lo podéis pasar a ver Que lo habré subido esta misma tarde Y eso Lo podéis pasar a ver Porque estuvo genial Sorteamos una copia De Binding of Isaac Porque un chaval donó dinero Para que la sorteasemos Así que muchas gracias Y... Hicimos Hicimos bastantes cosas Hicimos Estuvimos ahí un poco rellenando aire A ver hasta que saliese el juego Hasta que ya no pude esperar más Estuvimos comiendo en directo Estaba muy bueno Unos nuggets de soja Mi novia vegetariana y tal Y... Y tal Que conste en acta Que no tengo ningún rencor Con Alex el capo Me cae genial No tengo nada contra él ¿Vale? Sin embargo sí contra algunas personas De su canal Que cuando yo le escribí a Tyron Me decían que vaya llorón Que vaya subnormal Que no sé qué Que llegamos a 1500 personas En el directo Una cifra increíble para mí Y que 1500 personas Que vaya mierda Ya me gustaría verte a ti Consiguiendo esos pedazos De subnormal Aparte de eso Y que la audiencia Es el capo que me viene A veces un poco imbécil Eso no es culpa suya ¿Vale? Eso es culpa de ellos Que bueno Sus padres eran hermanos Él también se queja mucho De que su audiencia Es un poco subnormal Pero aparte de eso Vamos jugar ya el juego Vamos jugarlo Voy a abrir ya Es que todavía no lo he abierto Ni siquiera estoy aquí Con todo el hype Voy a disminuir Quita, 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 quita Y no hay mod de las estas Despedimos al mod de las estas También le hicimos Un último escalar Descomprimir Ejecuta Esto se abre o no se abre No responde ¿Cómo que no responde? ¿Cómo que no responde? Me cago Silencio Oh, me han dado logros ya April's full April's full Tengo logros Tengo logros Ultra hard Pong Tengo un montón de logros Logros gratis Logros gratis A ver los logros que me acabo de conseguir ¿Me pueden aparecer por orden? Vale Logros que acabo de conseguir Os lo digo así He conseguido Pong Que he desbloqueado un nuevo desafío Que ahora lo veremos también Ultra hard Es otro desafío Eh Pokémons es otro desafío April's full Es otro desafío Vale Me han dado 5 logros Que los 5 eran todos de desafío Vamos a ver cuál es el X% Que hay en este mod Mmm No, no lo veo Son logros ocultos Bueno, se puede ver aquí Porque logros ocultos Se pueden ver en estadísticas De logros mundiales Siempre Ojo de grid Un nuevo ítem Saco de sacos D1 D1, chavales Void Que ese Uf, uf, uf Ahora todo el mundo me dirá Oh, este objeto es etal Porque habréis estado viendo directos Y vídeos de otras personas Yo no lo sé, vale Aunque haré mis guías y tal Eh, lo que no sé Si han El nuevo porcentaje Que han puesto Ah, un millón por ciento Y una señal de stop Sabía que iba a ser un millón por ciento Tío Una señal de stop En plan, ya para Para de jugar Bueno, vamos a darle A nuestra file 1 Vamos a ver si no nos han jodido Ninguna señal Vale Gridier Perfecto No nos han jodido señales En el afterbirth De salida Recordad que jodieron Una cuanta señal Y que fue una putada Apolion desbloqueado Desde el principio Vamos a jugar a Apolion Vamos a jugar a Apolion Ya, ya Vale, pues ahí tenemos a Apolion Pero vamos a ver Mods Podéis aquí Eh, ver los mods Es una pasada eso La nueva configuración de mods Ítems Bueno, aquí ítems nuevos Ya lo veremos todo eso Endings Hay dos endings nuevos O sea, un ending nuevo Y el final El final definitivo De Binding of Isaac Increíble Bueno, podremos hablar De la historia de una manera El bestiario Vale, como podéis ver El bestiario pues está Completamente vacío Porque no he visto nada Ya cuando acabemos la partida Primera Vamos a ver los desafíos nuevos Son estos cinco En verde Me gusta Los cambios de colores Según de cual sea ¿Sabes? Bueno, vamos a jugar ya Vamos a jugar con Apolion Una partida en difícil Tal cual Y vamos a darle al Void Y a ver que hace el Void Al final lo han cambiado A seis cargas ¿A Apolion no volaba? ¿Le han quitado el vuelo a Apolion? A lo mejor si vuela Espérate No, no vuela Le han quitado el vuelo Le han quitado el vuelo Lo han nerfeado un montón Desde lo que se pensaba Que iba a salir Ah, por cierto Opciones Cámara activa Ah, si tienes cámara Espérate Si te... Cámara activa No sé muy bien qué es Pero será para grabar Y tal No sé Extra hat on Ah, empieza con spider love O es que he pillado un Eden Blessing En algún momento Y ahora mismo no caigo Probablemente haya pillado un Eden Blessing En algún momento Y ahora no caigo ¿Vale? Ah, mira Puedo cambiar el offset Es verdad Esto no me acordaba No, espérate Yo quiero... Ahí está Los stats El mod de los stats Ya no es un mod Ahora es del juego Tal cual Dios, tenía un montón de hype Por el Arterville Plus Tío Un montón de meses Un montón de tiempo esperando Increíble Increíble Uf Que ganas Vamos a ver si le podemos dar Un poquito de uso a Void Que ya sabéis que he estado teorizando Sobre combos guapos Que se puede hacer en Void Como se puede romper el juego Muy absurdamente con el Void Y es una de las cosas Que más estoy esperando ahora mismo ¡Uh! Habitaciones nuevas También habrá que ver Este no empieza con bombas Al contrario que Isaac La verdad es que empieza con un stats regular Tío Ah, no Creo que al final le han puesto Los stats de daño y tal Iguales que Isaac, ¿no? La destruyó una maldición De laberinto Sí Que me ha salido ya Que podía pillar Salar el demonio del tirón Entonces así en plan Quiero Salar el tesoro, tío La necesito Ahí están las dos juntas Perfecto Digamos, llave Un usable en algún lado Eso es un IPK, creo, ¿no? Era Raver Zemen No me acuerdo Y aquí que hay Una jeringuilla Jeringuilla que por cierto Voy a destruir Y me ha dado Más uno de suerte Y me ha bajado un poquito El rango Ah, interesante Eso, si la rompéis con Void Los objetos te dan stats up Y cosas así, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta Ahora tengo IPKQ Que mola un huevo No me he flipado mucho Porque es que estoy un poco Todavía no me puedo creer Que tenga Afterbeast Plus En mis manos, por fin Apolioncito Apolioncito Uy Spiders Vale Una spider menos Joder, se ha ido lejos la moneda ¿Sabes? Quiero mi bocadillo No sé si me estaré escuchando bien Voy a acercarme un poco más El micro Porque lo tenía Como me lo he traído No lo tengo ahora mismo en el Es que Ni en el pie de micro He vuelto de casa de L Tal cual Con el micro lo he cogido Ni lo he puesto en el pie de micro Ni nada Lo he tirado ahí ¿Qué es eso? Hostia Son grietas Que spawnen enemigos Uh Curioso Curioso Que curioso Marioso María José Na 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 Uh Me hace gracia Que Apolion no pueda volar No puede volar Por algún motivo en especial Hostia 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 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Tiene Ah que no me los puedo cargar O sea Seguro Es que seguro Nah Son Son indestructibles A ver No son lo peor del mundo Pero Me han aparecido ahí un poco Salameros Vale No debería tener demasiado problema Con los g... Me cago en mi madre Tío Me cago en la madre Y me parió ¿Cómo perder? Salas del demonio Paso uno Se imbécil Así es que he llegado Y me he explotado en la cara El... Muerto 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 Muere Sale el demonio Y no creo que me salga Pero bueno Los tacones los voy a romper Me han dado velocidad Y me han... ¿Bajan el rango Cada vez que uso el void? ¿Bajan el rango, tío? Ah, por cierto Vamos a ver si me salen jefes nuevos Y ítems nuevos Porque... Por ahora Nada nuevo Ay, espérate que tengo La zapatilla Aquí pilla Eh A ver, esto se está grabando bien Bueno, no se está grabando bien Me pego un tiro o algo Nada, va, va, perfecto Va, perfecto Uy, bicho nuevo Zeta que se esconde Qué puta Hija puta Qué malandrina Hostia Hostia, ¿qué es eso? Araña nueva Y yo porque todo aguanta tanto ¿Qué hablas? ¿Por qué todo aguanta tanto, mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Estoy tan nervioso ¿Qué es esta mierda? Eh, esto es... Ah, que no hacen daño No hacen daño Vale, vale, vale No te hacen daño Simplemente te putean A hierro Bastante No poco, pero bueno Puedes pasarles por todo el medio ¿Vale? Es como... También te pueden servir Y yo que dejadme en paz Dejadme en puto Ya me parecía a mí Que era demasiado exagerado ¿Sabes? Voy a guardarme ahí la batería Un segundo ¿En serio? ¿Adictive? Bueno, no pasa nada Oh, oh, oh Yes ¿En serio? Dame, dame, dame Dame, dame, dame Gimme, gimme, gimme I'm not in the midnight ¿Por qué Apollyon prometieron Que iba a poder volar Y ahora no puede? A lo mejor se desbloquea El vuelo Como se desbloquean otras cosas Igual puede desbloquear el vuelo Con Apollyon Algún tipo de objeto Celestial de vuelo No me extrañaría No me extrañaría nada Tendré que ver Que seguro que hay un maldito Personaje oculto Tío, es que no me extrañaría Tampoco nada Uy, me golpeé Eh, creo que han bajado El daño que te haces a ti mismo Con YPK Igualmente si sigo golpeándome Voy a hacer subnormal De la vida Hostia Esto es una putada Vale, vamos a ver Es que me tiene deparado La sala esta ¿Qué es esto? Bloodshot Ay Me rodea y dispara solo Uh Eso tiene pinta de ser De algún jefe nuevo ¿Qué cosa más? Hostia Ah, espérate Me ha vuelto a tocar Espérate Is this Is this even possible? Otra maldición del laberinto Eh La poke La poke La poke Uh Espérate, espérate Esto vamos a rolear Que no sé si habéis fijado Pero tengo un montón de monedas Podemos ir a la tienda Y liarla Esto Eso era Zodiac, ¿no? Al final no voy a tener Hostia Sí señor Sí señorito, chaval La fucking mente Este ram va a ser Lo mejor No dispara a la vez que yo El ojo, eh Dispara un poco a lo suyo No hemos visto gran cosa nueva Bueno, el ojo Que es un poco Un item Muy normalito Un familiar Que bueno Está interesante Lo chulo es que gira a mi alrededor Que eso ya me ha gustado Que gira a mi alrededor Y me están tocando mucho Las narices Las arañitas de mierda, eh Vale Una menos Falta una, ¿no? No Hay otro conto en la esquina Boom A la tienda Vale Esto no es un usable La caja sí Y esto me viene bastante bien Puedo pillar esto Y romper el usable ¡Ah! No puedes Tienes que tenerlo para comprarlo Bueno Pues nada Hemos aprendido la lección Vamos a poner la batería igualmente Tienes que poder como comprarlo, ¿no? ¿O qué? Es que no sé muy bien tampoco El void La explicación que dieron Esto está un poco cambiado Por cierto Vamos a coger esto No sé Mierda Fuck En fin Tengo la mente Lo cual es muy bien La mente es amor No voy a ir a la sala secreta Esa del lado Paso Esta sí porque la tengo al lado Como, bueno Ah, por esta sí podemos venir Pero paso de la otra Mira Qué feo soy, ¿no? Con la mente verde En plan Parezco un villano De estos Malvarusos Hostia, tío De putada Ahí está ¡Memes! Para todos Uh, espérate Ah Ahí está ¡Perfecto! Too good for this, boys Muere Vale Tío, me hace Uh, mini monstruos Me hace Fuck Me hace gracia Que todo el mundo me dice Ahora la mierda esta Es no podés Y al final Lo voy a acabar diciendo yo Y luego me vendréis Y me diréis Te copias de Alex el capo Y sois vosotros Los que no paráis de decirme El puto Me meme ellos Que es en plan Me cago en Todo esa manera Esto lo quiero yo Me gusta Destain No me golpíes Fuck you Que te den ellos Paso, ya es que me golpeo Hasta yo Un pentagrama Por lo menos Algo de interesante Nada, vamos a hacer Este piso rápido Ahora Ahora me diréis Dios, que mal juegas Cabrón Y yo ya lo sé Yo que Ah, me ha salido El piso como muy grande Muy raro Vamos primero A la sala del tesoro Caca Caca tío Caca En fin La que estoy liando ¿No? Como un sub Normal De esto De cuidado Vamos a romper Poco a poco Vale Otra carta De jungle Más Mira Esto me puede venir bien Nada Oh Que bueno Dos de corazones Gracias No me gusta No me gusta esta mosca Mucho Pero me la voy a pillar Venga Me la voy a pillar Yo es por desbloquearme Cosas Básicamente es que Este ramo Ya desbloquea cositas Estoy entrando a los sitios Para pillar No sé No sé si debería Intentar borrarse A mi me prometieron Que Apollyon vuela Y yo aquí lo que veo Es un tío con alas Que va andando por el suelo Como un subnormal Es en plan Pues vale tío Pues vale Vale Tengo un 56% Probabilidad de sala Del demonio Yo creo que bien No tío Hazme el favor De quererme Juego Un poquito de daño Estaría bien Que da alta Un poquito de faño Coño Es que hay enemigos Que no mueren Uh mira 404 Un trinker random En cada Dame Ah tengo un montón De suerte Por el Void Que me ha ido dando suerte Ay me he dejado esto atrás No voy a entrar a la tienda Esta vez Uh Gracias Que guay Vendría un Darboom ahora Uy casi la liamos Ey Hostia Que es eso No me he fijado En el nombre del jefe Ah Que está ocurriendo Que está ocurriendo Que es eso Los hermanos Karanchoa Venga Claro que si Hombre Que más Oye como aguantan Tanto los putos No son demasiado Rápidos Pero 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 Joder Voy a tirarme Había compartida Sería una putada Muy gorda Que era eso O sea Tío cabrón No caen como muy rápido Se ha puesto rojo Uno Se ha muerto Pero Ah tío No me No Dios Oh Con una probabilidad Bajísima Me ha salido Nada nuevo De hecho No me Bueno El azame Tal vez Que va Dios Que no lo puedo Ni usar bien El azame Y esto tampoco sirve Para romperlo Tienes que tenerlos Comprados Tienes que poder Cogerlos físicamente Es una putada Entonces No puedes elegir Lo que quieres Pero bueno Por lo menos Ahora tengo más Probabilidad de pacto Con ángel Tiene a polio Más probabilidad de pacto Con ángel de por sí O sea Porque es que Tengo un montón De probabilidad Ahora de repente Después de un piso Normal ¿Sabes? En fin No sé Yo no entiendo Este juego Uh Quieto 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 Tengo un par De corazones azules Que me vienen De puta madre La verdad Uy Que me dan Ay Quieto A ver Un usable Por casualidad Uh ¿Qué hablas? Soy milk Eso es un nope Muy grande ¿En verdad? Vamos a ver Gente Gente ¿Qué os parece? Ay Que es un normaloide Soy de la vida Hombre Si sabes jugar esto bien Te puede salir También bien Pero Ahí me va a salir El tiro por la culata Muy fuerte Bueno Podemos intentarlo Podemos intentarlo Y ver que sale De toda esta mierda ¿Verdad? ¿Qué os parece? Bueno Pues nada Pumba Explosión Fácil ¿Eh? Así Bye the fucking face Espérate Vamos a entrar a la tienda De gratis Hasta luego A ver si encuentro Algo interesante Uh ¿Hasta qué punto Esto puede ser fuerte? No lo sé Pero yo lo he cogido Y ahora Espérate Porque vamos a Vamos a quedarnos Con este usable Vale Acabo de absorber Un usable Entonces ahora La próxima vez que lo use Debería ir el Uy Hombre así es bastante fácil En verdad Simplemente puedo mantener Haciendo esto Y lo alejo de mí Uy cuidado que me doy Claro que el tema es Como son explosiones Le hacen un poquito Más de daño Es un combo Súper arriesgado Pero me alegro Un poquito Haberlo cogido No sé Hasta qué punto Voy a llegar Si capítulos nuevos O qué Pero Pero Las emociones A flor de pie El amor Que sentimos Por este juego Todos Oh fuck Ay Se murió Wey No más Como la destruyo ¿No? En plan ¿A dónde vas? Como no venderás A por mí Compañera ¿No? Vaya Así que venía Espérate Espérate Que estoy bombardeando Un poco Por ahí Venga 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 Bombardeito Bombardeito Gratis Bombardeito Gratis El bombardeito Cuidado Que se tía un poco Por ahí Estoy viendo A ver si se acerca Por ahí La tengo La tengo La tengo La tengo Ahí está Hay una Hay una 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 de diversión Y de alegría Uy Esa lágrima Eh ¿Cuándo he pillado Este bebé? ¿Cuándo he pillado Yo este? Ah El 204 Tú Oh Es verdad De sinergias Uy Mierda Me he quedado Me he quedado un poco Tonto Así como Me he quedado parado No sabía qué hacer Fuck Me he quedado sin sal Del demonio Tampoco creo que me fuese a salir Pero bueno Fuck Estoy un poco Estoy un poco en la mierda ¿Vale? Estoy un poco como que No sé qué estoy haciendo Ahora mismo No sé qué está ocurriendo Vale Muerta Uh Vamos a entrar al borrach ¿No? A ver si hay algo interesante Espérate Es que la cosa Uh Es que entrar al borrach Va a ser casi morir Así que prefiero Explorar un poco más A ver Qué encontramos ¿No? Está haciendo un Run un poco Meh Pero Estaba también Un poquito A verlas venir Vale Pues el jefe está Para allá recto Y ya está Fácil No Tío Oh Fuck Voy a morir Voy a morir Ya Pero bueno Es el primer run De After Build Plus Y Ha sido divertido Ha sido divertido Probar a Apollyon Un poco En el episodio siguiente Pues más diversión Más alegría Y tal Ahora me pondré A jugar yo también Por mi cuenta Un poco Para sacar guía y tal Y este vídeo Es que quería subirlo En variantes De De los tentaculoides Raros esto Curioso Curiosísimo Vaya Cuanto menos Ay Ay Voy a morir ¿Verdad? Ah Vale, vale, vale Seguimos vivos Seguimos vivos A pesar de todo pronóstico Da igual No voy a llegar a No creáis que voy a aguantar Mucho más Dios Espérate Espérate Saldrá Ahí está Uh Madre mía No me puedo creer Que sigamos vivos Vale, está Hay que darle fuerte Ahí No Me han pillado Por el lado Oh, tío Ningún logro, ¿no? Bueno, pues esto Esto ha sido bueno Sí, claro Eh Nah, no he hecho nada No he hecho nada Napoleón Hubiese intentado El otro No, pero nada Nada Eh Vamos a ver por lo menos Que ahora sí que quiero ver El bestiario En stats Vale, me he encontrado Con un Frowning Capper Tiene Bueno, aquí podéis ver La vida Los golpes Que me han dado Que me han dado, ¿no? Las veces que me ha matado A los que yo he matado De eso Las veces que me lo he encontrado Hay un montón de amigos Como podéis ver Y más que me faltan por ver Obviamente ya lo hemos visto Nosotros a todos Durante Durante nuestro camino de Isaac Pero bueno Está Dank Death's Head Dank Mims Uy, este Bonnie Vaya dibujito el de Bonnie, ¿no? Tiene poquita vida O sea, los hijos de puta Tienen poca vida Pero da mucho por culo A ver, lo que me ha matado Ha sido Oh, vale Es que Nerve Ending 2 Hay 2 Hay 2 Está el 1 Que no hace nada Y el 2 Este Ataca Tiene la misma vida Y ataca No me ha dado ni una vez Vamos a ver El que me ha matado Que ha sido esto A ver si lo encontramos Espérate Tiene que estar por aquí Ah, lo que no sé Si estará lo mejor Por tener alfabético Ah, mira Un portal de estos nuevos Los blisters También me han molado 54 de vida Con razón Me costaba tanto matarlos Ah, míralo Esto ni puede ser matado 50 de vida Algo tendrán 54 de vida Tío Un montón de vida Lo mejor es que si rompes El portal mueren Ministro Ja Es un ministro Uy Es el ministro de interiores A partir de ahora Para mí este tío Es el ministro de interiores Duki Vamos a ver Espérate El bicho que me ha matado Para que veáis que sale Eso de que te ha matado Y tal Estos Vale Va a salir Eso Death Uno Scarlet Parabites Pues eso Me ha matado un Scarlet Parabites Y nada Esto ha sido todo el vídeo de hoy Espero que os haya gustado After Real Plus Hoy solo un vídeo Porque estaba en directo y tal Y no tengo mucho tiempo De ponerme a subir más Pero a partir de mañana Probablemente durante un par de semanas Haya uno o dos vídeos diarios Todos los días de After Real Plus Guías Todo lo que queráis O sea, todo lo que queráis Todo lo que podáis imaginar Y nada Si llegáis nuevos al canal Y os ha gustado El vídeo pues suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro